Bueno pues mis amigos, así es como nosotros estamos aquí en la construcción de Jocelyn y pues últimamente hemos hecho algunas ideas que al público les ha gustado a ustedes sin ofendernos, sin nada nosotros ahorita nos vestimos de algunas profesiones para ver cómo nos miraríamos por supuesto que siempre incentivando así a los chicos a que estudien porque de algo tenemos que vivir más adelante así que los videos un día van a terminar, entonces vamos a empezar aquí con el Tim, hoy sin música porque la verdad que por el tema del copyright, pero vamos a empezar aquí con Tim vamos a ver, hagan bulla ahí atrás pues muchachos Bueno pues tenemos al nuevo aquí arquitecto del jabalí, verá ustedes de las 100 casas que se vean ¿Ya Tim? ¡Ya! ¡Ah va! ¡Va! 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 ¡Ya va a salir! ¡Ya! 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 Bueno pues tenemos aquí al Tim ¡Pasa Tim! ¡Dale pues Tinocho! ¡Eso! ¡El arquitecto del jabalí! ¡Siempre! Estamos en la ciudad ¡Estás en la ciudad vos! ¡Aquí es el edificio que está allá ve! ¿Va? ¡Allá ve! ¡Eso! Bueno entonces Tim dice que tiene un sueño muy grande que es ser arquitecto Exacto Verá ustedes de las 100 casas que ha construido, 99 se han caído ¿Va? No, estás confundido Ajá 99 y otro comienzo que hay todavía de la última casa ¡Oh! Está bien vos Es que estos mis albañiles no construyen bien No se apuran vos Sí Puchica vos Mira aquí les di un Les di el trabajo que me construyeran en esta casa y no me lo han terminado No han puesto los ajustes ni siquiera No Oh son chambones Son chambones Oh Mira aquí tenemos otro trazo Que es decir Viene de salir hasta Palín Oh Mirá De la zona 3 hasta Palín Y no han terminado ese proyecto Vos Tim pero vos si te gusta ser arquitecto por tu altura Fíjate vos Ah ¿Por qué no estudias para eso para mí? A eso Eso quiero yo estudiar así Hacer trazos así Oh Cuanto material se lleva ¿Cuánto va? Sí Está bien Está bien Mira Bueno Puchica vos Zapatos industriales Alame ¿Cuánto costaron tus zapatos vos? 350 ¿Cuánto? 350 ¿Dónde 50 horas? Está vale Oh Está bueno Punda de acero papá Palame Chavos Vos si que no No dejas nada a la imaginación Vos derrochas pistos Mira mis lentes Puchica vos Alame Chavos Bueno Entonces Vos si sinceramente quieres seguir estudiando para esto Yo si Primero Dios ¿Qué es lo que te gusta vos de la construcción? Eh Bueno Yo siempre he visto va Que cuando Me gusta que mi papá hace sus trazos Yo me pongo ahí como a ayudarle Cuanto lo lleva Cemento Todo Le ayuda a sacar lo que son Los cálculos Cuanto material se va a ocupar De que Las medidas también Ajá Y Primero Dios va De que Si sigo estudiando Pues nos vamos a A agarrar el estudio Para ser un Arquitecto Profesional A forrar A forrar de pisto A hacer billete Eso Eso Bueno Entonces Así es como tenemos al Tim Califiquen ustedes ahí Que tal se ve Verdad ustedes Él dice que ¿Cómo te llamas vos? El arquitecto que Eh Me llamo Mauricio Ajá El arquitecto Mauricio Puchica El nombre es bien famoso Vos Hazla me chavos No de veras vos Tim Si yo fuera mujer De veras que te tiraría la onda Ay Nos casamos Ajá Sí, sí Muchachas van a decir que Este arquitecto es hueco Pero no Ok Entonces aquí le damos la siguiente Bienvenida Agustín Ay 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 Miras que Como yo he tenido proyectos Por todos lados Tengo un proyecto También aquí Por la playa De Puerto San José Ahí contraté a uno También Como ahí tenemos Un hotel Que Cinco estrellas Construimos Cinco estrellas Ahí tenemos también Unos Salvavidas Que cuando se van al hotel Al comedor Se van también a distraer En la playa También contratamos Un salvavidas Que esté cuidando Los que van a hospedarse En el hotel Cinco estrellas Que tenemos por allá Por si se ahoga alguien Por si se ahoga alguien Y ahorita pues se los vamos a presentar También que ahorita pues va a pasar aquí El salvavidas Por eso se vamos construyendo amores Lo que sea Oh eso Así es Bueno Y el salvavidas Salva amores El salvavores Bueno entonces ahorita les vamos a presentar El salvavidas que tenemos contratado allá En salvando vidas Eso Bueno pues salvavidas Pase adelante Tenemos aquí al salvavidas Para la mecha Pero más allá de tener planta salvavidas Tiene planta de De travesti De travesti Espérame ahorita Ay Dios Hoy si no tienen ánimo mucha Yo siento que hace falta la musiquita Eso Ensaye para mi hijo Échese su Ahí está A la mecha Dice Esta salvavidas Ha salvado ¿Cuántos qué? Muchas vidas Muchas vidas Oh Puchicabos A la mecha A su mecha A ella le guste Se huequeó Ay Dios Usted es salvavidas Mi hijo Ah si ¿Cuál es su nombre? Rodrigo Rodrigo Oh puchica ¿Y de dónde viene usted? Del puerto Del puerto Puchica ¿Y qué fue lo que motivó Para que usted fuera a salvavidas? Como acá Mi compañero acá No sabe nadar Por eso Oh Le estoy ayudando a nadar ¿Se ve solito a él lo salvás? Ajá Yo lo salvo de muchas cosas Ah si Porque no está contratado Para nuestra empresa Ah güey Entonces miren El trajecito de chamoy Carga un brasier No es Es top ¿Ah? Es top Es top ¿Ya usas vos top pues? Sí ¿Tenés chiche pelo? No Es para jugar Es para jugar al fútbol Qué raro tu juego No, no No lo has visto Búscalo Vas a ver Qué raro su juego ¿Va mijo? Lo que pasa es que se ocupa Para parar bolas No, de verdad se se ocupa ¿Sí eres vos? Sí, parece Pero acá le ponen un cuento Acá ve Vos chamoy Te voy a quitar los premios Para ir a entrenar Vos hombre Bueno, entonces el salvavidas Ahí ya te volaste a 12 Este es el salvavidas chamoy ¿Verdad ustedes? Aquí ¿Cuántos años tiene usted? 18 18 añitos Ah, la verdad Miren ustedes Pero qué calidad Miren esas patas Unidas Ay, Dios mío Ya se mostró este ¿Ah? De veras Últimamente está malo Sí, señor Ajá Bueno Entonces Ya les mostramos El salvavidas Que tenemos contratado Allá en el hotel Cinco estrellas Que tenemos aquí Por el puerto San José Y también Como ustedes saben Muy bien Que ahí en el hotel Cinco estrellas Tenemos plantas Algunas pues Le caeron Algunas plagas Ajá Ya ustedes saben Muy bien Que hay que Ponerlos en mantenimiento Y también Tenemos contratado A un agrónomo Para que nos vean Todas las plantas Para que se vea Nítido Porque Nosotros lo que queremos Que nos lleguen Bastantes personas A comer A un desayuno No un almuerzo Que se vayan a echar Para que tengan Una pista Nítida aquí Nítida Todos los clientes Así que también Tenemos contratado Un agrónomo Que ahorita pues Se los vamos a presentar Acá Para que vean Ustedes Que todo arquitecto Pues tiene Su Trabajador También Eso Bueno Entonces Pase adelante Agrónomo Al agrónomo Vamos a ver Aquí al agrónomo Vamos a ver Quien es A la mecha Este agrónomo Hola Con estilo Y flow Bueno pues Preséntense Mi amigo agrónomo Yo me llamo Otoni Oto Dígame Otito Cuénteme Yo soy Ponételo aquí Yo soy agrónomo Ajá Vencedo Ahí estamos Ajá Usted es agrónomo Agrónomo Y miro Las milpas Que plaga Tienen Oh Miro También A los trabajadores Si no Le echan Bastante Abono Si no Se muere Ajá Y pues Aquí estoy Las plantas Que están A la par De la piscina También Y del hotel Y del campo Eso Ahora tenemos Un buen trabajador Si pues Y de pura casualía Que clase de abono Se le echa A la milpa Ayunate Ah Este 2020 Ajá Este Urrea Sulfato Sulfato ¿Qué más? Y este 15-15 Ahí está Bueno entonces Ahí tenemos Aotito Está fallando Hoy si Mucha Todo está mal Bueno Pivotito Esta ha sido La presentación Algo rapidito A ustedes Después le vamos A poner más Ambiente A esto ¿Verdad Oto? Entonces Pasemos adelante Entonces Aquí Al chico El siguiente 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 Bueno Entonces ya vieron Ustedes Al salvavidas Al agrónomo Y ahorita Ustedes saben Muy bien De que El pues Solo anda Viendo ahí El agrónomo Solo anda Viendo que Todas las plantas Estén bien ¿Verdad? Y también tenemos Un buen muchacho Trabajador Ahí sí Como decimos Nosotros Todos somos Trabajadores Muchachos Pero También tenemos A uno Que Anda podando Los arbolitos Para que quede Con estilo Todo Así que Tenemos aquí A mi amigo Jardinero Jardinero Eso Eso Bueno Vamos a eso Jalicho ¿Cuál es su nombre Mi amigo? Carlos Ay Carlitos Uy Carlitos Que guapo Mire usted Uy Usted le gusta Podar Ah sí ¿Qué es lo que Poda? Las flores Cualquier cosa Y como le hace Para podar Así que Queda con Estudo Muéstrenos Ahí como poda Usted Quítense ahí Solo para ver Una demostración Ahí Guaynaya A ver A ver Te mete Tu pijama Jor Más pijareto Jor Te pega en el lente Súbame Chavos No vos De veras Que te miras Igualito A un jardinero Bueno Pasen adelante ¿Cuántos años Tienes? 27 27 Ah Y de estar De jardinero ¿Cuántos años? Dos años ¿Dos años? Ya Tienes experiencia Y cuánto Cobras Por día O por trato ¿Cómo está el asunto? Depende Si lo que quieran Que le hagan Haces un corazón Digamos Pero cuesta ¿Cuánto cobra ahí? Depende Si es pequeño El corazón Es grande Un 300 300 Pucha Está bien Vos A la madre Ven usted con tenis Se va a apobar También A la mecha Ustedes Bueno Entonces Pasen adelante Miren ustedes Ahí Vamos a ver Quien se ve mejor En su profesión Si se ve Mejor el jardinero Comenten Si así se vería Un jardinero O un agrónomo Más parece policía Que agrónomo Y tenemos aquí A un salvavidas Más Más huicoy Que salvavidas No Él si se mira O ingeniero Ah te confundiría Vos ¿Por qué? Te miras como un ingeniero También Ah neta Me lo juras Si te lo juro Pero a usted Ay falto yo Mucha Ah de verdad Bueno Entonces Ya presentamos A los muchachos Acá Mucha También Tenemos a alguien Que nos ha Perjudicado Tanto aquí En nuestra Guatemala Que usted ya Lo conoce muy bien Por pajero En que se Huevió 500 500 millones O más De quetzales Que por culpa De él Pues ya Nos aceptan Los billetes De a 200 Quetzales Que ya Todo ha cambiado Acá Es decir La vino a Joder Con todos Acá Incluso Pues aquí Los trabajadores Que les presenté Pues no me aceptan Los billetes De a 200 Solo de a 100 Quieren hoy Ahorita pues Se los vamos a presentar Acá Al presidente Yamatey Que ustedes Saben muy bien De que Le gusta La berenjena Que ahorita pues Se los vamos a presentar Con su acompañante Miguelito Así que Pase adelante Un gran Avergonzado Ya Ya Ay papayito Yo soy el presidente En el micrófono Les presento a mi Miguelito Vamos a ver Miguelito Que aquí nos hacen mucho bullying Tan tan Buen día Ay miren mi bastón Llegó Renteando un viejito Que desean saber de mi Desde hace cuando Le gusta la berenjena Mijo Ahí carga el cuaderno Todo lo que nos hueveamos Cuántos nos hueveamos Madre Un millón Un millón Hasta acá Ah Si Mijo Vos de quienes son Todos los números De donde te los robaste Hay un montón De DPI aquí Para sacar préstamos Bueno mis amigos Yo traté de vestirme hoy Como un presidente De la república De Guatemala En especial A un expresidente Para ustedes Que es Yamatey Que siempre anda Rinkeando Va Va chamoy Puro un fiel chivo Puro un fiel chivo Me miro igual que un presidente ¿O no? Sí, sí Y mi Miguelito ¿Está igualito o no? Ay Dios Idéntico ¿Ah? Idéntico ¿Idéntico a Miguelito? Ah no hombre Tienes que darle un beso en el cachete ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Usted por qué cree que usa bastón fue? Ah, le dan duro ¿Por qué le dan duro? Miguelito, dale un beso en el cachete Un besito a Miguelito No te pases No, fíjense ustedes De que lo hacemos como Como algo cómico Porque El presidente Según se escuchó rumores De que le gustaban los hombres Va Entonces Solo es como una simulación Pero sí un presidente Que perjudicó mucho a Guatemala Hay unos grandes robos Va a ustedes Y pues aquí andamos Imitando Imitando Así sería Imitaciones Una imitación, ¿verdad? Pero no Este Miguelito no me gusta Está feo Ajá No, está bien Pues estos siguen nuestros trajes Y pues gracias Y pues nos vamos a ver Ahorita con las chicas ¿Va a ustedes?